¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Eso es muy confinidad! ¡Aquí no existieron los radiadores, no! Pero, pero ¿ustedes vieron cómo brincaba un arribo sin caliente? ¿Sí? ¿No vieron a Pepe con las andalas haciendo así? ¿Pero qué es lo que le pasamos a mi doctor? ¡Ay! ¡Le quieren secuestrar! ¡Le quieren secuestrar! ¡Y! ¡Oye. Y ¡vamos al cartel! ¡Arriba! ¡Cabalero! ¡Me quieren secuestrar el rol! ¡Rtrete! ¡Dónde saló Jarine ча, vamos! ¡Nadie, dale! ¡Adiente! ¡Eso es un ataque de frontal! ¡Suscríbete! 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 ¡R depressed! ¡Oye señores! ¡Esto es algo fuera de serie! ¡Y es fuerte con los Rangers! ¡Que pasa! ¡Señores! 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 Bebe, bebe, con tu mayor respeto, yo creo que esta campaña tú no puedes salir de tu lado. ¡Señores! 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 ¡Gracias! Eres suave que no hayas atrasado por Berman ¿De quién fue la idea atrasar escarres así con esas personas? ¡Arriga eh! ¡Se tiene el techo de esa casa! ¿Quién va a acabar la reparación? ¡Ranger! ¡Ranger! ¡Aquí lo que digan de abajo sin poja! ¡Se acabó Ranger! ¡Ranger los amamos! ¡Lo vamos a pedir de ese chico! La letra y colores vendieron a 1000 potas, miren El 21 de marzo Quiero que vean que con eso mismo escuchamos Sabíamos, sabíamos que hoy iba a ser la diferencia Desde ayer la madrugada no ha podido dormir Había que iban a hacer algo con las botas Pero estaba como increíble lo que han hecho Vienen a la miente de la bola ¡Adiós! 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 ¡Adiós!